Me negaron el acceso previo a ir a la audiencia porque pues la Fiscalía Anticorrupción realizó los actos de la audiencia correspondiente. Nosotros pues evidentemente dejamos la carpeta en mi oficina, tenemos pruebas, tenemos videos, tenemos declaraciones, hemos iniciado las acciones ante la Fiscalía General de la República respectivamente y evidentemente pues tenemos las pruebas de que la carpeta se encontraba dentro de mi propia oficina y que se la dejé a cargo de los elementos que iban a continuar el procedimiento respectivo. Entonces pues nosotros vamos a seguir las acciones, he verificado con notario ingresado a las oficinas que no se encuentra la carpeta del asunto de tortura, se encuentran las copias que mi personal, bajo mis órdenes, hicieron las copias o realizaron las copias en la madrugada del día 14. Entonces en ese lugar pues están todavía las copias pero la carpeta no se encuentra. Yo puedo reconocer la carpeta, la carpeta tiene características muy específicas.